No se vio, 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 no se vio. ¡Hala! ¡Qué maldita! ¡Ale, le chocan, le chocan, le chocan a ver! ¡¿Qué pasa con la Prosa?! ¡No, no, 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 sí! ¿Pero qué es lo que hacemos? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya estamos pasando un poco difícil tanto con esta pandemia la parte de la política de los baños que hay que estamos usando, yo lo sé para llevar la alegría para levantarnos esos ánimos para la música los pañecitos que nos vivían cuantos niños hasta yo que he sentido niña en este momento bailando de verdad, eso es la realidad ese es el objetivo llegar a sus hogares, el video no es un poco porque sé que me encuentro con el televisor vamos a volver a escuchar lo mismo lo que está pasando en la empresa con la política lo que sigue pasando por esta pandemia que está acabando la vida pero todos los pañecitos está la agrupación tenemos aprendedores, todos los bomberos para alegrarnos la vida ¡Chico! ¡Gracias Chico! ¡Oye! ¡Los amigados amigos! ¡Los tres pañecitos! Una de las profesiones más nombres que tenemos en el mundo entero es el de ser pañecito porque el pañecito no solamente en el momento que se desespera se está viviendo exteriormente sino que también es el de la gente monos un tipo de cuidado le estás en el medio leroad 1 es un tipo de cuidado es que no es eso